Ya saben, estamos en este parque, que parece ser que el parque pertenece a la Universidad de Moscú, Parque Botánico. Ahorita estoy adentrándome en uno de los senderos, senderos hechos de madera, como pueden ver, para caminar, para ir. Ahorita voy a intentar salir, miren la cantidad de flores, de verdor que hay. Voy a intentar cruzar por una zona donde hay tulipanes y diferentes flores. Aquí hay tulipanes de una variedad bastante particular. Ya saben, unos tipos de flores rosadas, no rosadas, lilas, púrpuras, dependiendo de cómo les gusten llamarse. Pueden ver acá todo el verdor que hay, todo el verdor, verdor. El sol, como les digo, sigue brillando y hace que la visita sea emocionante, sea bonita. Aquí hay, al final del parque, hay como un centro, un lugar destinado para los niños. Miren, aquí hay más flores. Aquí hay más flores y allá se puede ver. Un lugar para estar con la familia. Con los niños, con la pareja. Con un pequeño mini concierto al aire libre. Nos vemos. Adiós. Adiós.